Buenas, ¿cómo están? Este curso es una colaboración entre los OTCs y la Universidad de Minnesota. Yo soy el facilitador para el curso, Alfonso Zinhago, y espero que disfruten el curso. El propósito del curso es tanto familiarizarlos con Moodle como que participen en una conversación alrededor de distintas preguntas en el grupo de enfoque. Esta metodología se utiliza para poder hablar a través del Internet o tener una conversación a través del Internet de una manera no sincrónica. Quiere decir que podemos responder en cualquier momento, en la primera semana, por ejemplo, la primera pregunta, o en la segunda semana, la segunda pregunta, y así sucesivamente son cinco preguntas. Vean que las preguntas tienen bastantes sub-preguntas. Sin poner interrogación, pero luego la pregunta continúa. Léanla por completo y luego hagan una respuesta considerando todas las variables que están en la pregunta. Y, de todos modos, mantengan que esta respuesta sea no muy extensa. ¿Por qué? Porque si la respuesta es muy extensa, limita la conversación entre las personas que están participando en el curso. Se responden la pregunta al comienzo de la semana y luego entren de nuevo a la plataforma para comentar a la respuesta de su colega. Ese es el propósito del curso. Es que, como vamos a utilizar Moodle por cinco semanas, que nos familiaricemos un poco más en lo que se puede hacer en esta plataforma. Como ven, hay varios recursos adicionales cada semana. Esos recursos ayudan a entender un poco más sobre el tema, pero son opcionales. Por lo tanto, si no los quieren ver, no los tienen que ver, lo más importante es que cuando respondan las preguntas, den su opinión sincera. Aparte de eso, para responder una semana, vean que tienen en cada semana un link o un enlace que dice responde aquí. Apreten en ese enlace y lo llevará a la siguiente página. Repite la pregunta y tiene un botón que dice Reply. Reply es contestar. Yo pienso que, por ejemplo, si alguno responde las preguntas, si quieren usan números, porque X, porque Y, porque sí. Tienen esa posibilidad de responder las preguntas. Y si quieren añadir una imagen también, voy a añadir esta imagen para que vean que nada más la agrego, la agarro y la tiro en la caja. También puedo usar el Add button para subir imágenes. Luego, pon Post to Forum y eso agrega esa respuesta al foro. Ahora, esa respuesta, ven que tiene una indentación a la primera respuesta. Esa indentación es importante. ¿Por qué? Porque eso distingue a quién le estás respondiendo. Si yo apretara Reply a esta respuesta, tendría otra indentación que denota que estoy respondiéndole no a la pregunta general, sino a la sub-respuesta. Entonces, si queremos el segundo estudiante, apretaría Reply. Participante. Y subiría sus respuestas. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y este va a usar puntos, no va a usar números. En una ocasión. En otra oportunidad. Etcétera. ¿Verdad? Entonces, ya terminamos otra respuesta. Ahora verán que esa respuesta. Tienes luego de nuevo 30 minutos para editarla. Lo bueno de la parte asincrónica es que pueden editarlo y mejorar su respuesta. No tienen que responder inmediatamente. Es una ventaja de un foro asincrónico. Como tienen toda una semana, tenemos tiempo para pensar en nuestra respuesta y luego pensar en los comentarios sobre la respuesta de otras personas. Yo voy a promover la conversación. Eso lo voy a hacer entrando a la página y viendo, mira, me gustó ese punto, hablar más sobre eso. También al final de la semana voy a hacer un resumen de la conversación. Pero cuando yo voy a incentivar el diálogo lo más que pueda, es importante que ustedes incentiven el diálogo también. Entonces, después que respondan, lean las otras respuestas. Con suerte no son muy largas para que promuevan la conversación. Pero si son largas porque son buenas, son largas y con suerte las demás las leen. Pero tal vez no las lean. Pero bueno, la idea es que traten de leer todo lo que se escribe. Y que las personas que estén escribiendo traten de, si pueden decir algo en un párrafo en vez de dos, que utilicen un solo párrafo. O algo que ellos sepan que las demás personas estén dispuestos a leer. No cinco páginas cada uno porque entonces luego la gente tal vez no quiere leer la respuesta de los demás. Y no hay una conversación que es importante en un grupo focal. O sea, apretar responder. Y ahora puedo responder a Alfonso que escribió la primera, respondió la pregunta originalmente. Entonces, le respondí a esa persona. Entonces ahora van a ver que tengo de nuevo, la respuesta tiene 30 minutos. Y hay una indentación ahora a esta respuesta. Entonces, cuando uno lee los comentarios de los demás, ve a quién le respondieron. O esta es una respuesta principal, igual que esta. Pero esta es una respuesta secundaria a esta. Y así sucesivamente. Entonces, eso es cómo funciona el foro. Que es una de las muchas herramientas que tiene Moodle. También para familiarizarse con Moodle, les muestro que puede añadir imágenes, añadir texto. Aquí añadi otra imagen. Prendí o añadí otros recursos también. Acá, por ejemplo, tienen una pregunta sobre si están de acuerdo con este estudio. Entonces, bueno, tienen que responder sí o no. Si quieren participar o no en este estudio. Aquí hay otros recursos. Propósito del curso. Cómo funcionan los reportes de tecnología. Y otros recursos que son opcionales también. Pero traten de leer los de esta página. Los de la primera caja. Como ven, hay varias cajas en el curso. Los recursos relacionados son la parte que es opcional. De verdad, aunque esto, bueno. Aunque necesariamente no tienen que ver el video explicando el curso. Que es este que estoy haciendo ahora. Ayudaría a que lo vieran. Pero espero que sí. Que vean todos estos recursos. Si tienen que verlos con un amigo. Para que sea más fácil. Bien. Para que no haya problemas con el ancho de banda. Pero traten de, bueno. Respondan cada pregunta cada semana. Y si les llama el interés. Estas recursos relacionados. Estas otras presentaciones. Véanlas también. Estas presentaciones son todas en video. Por lo tanto, si las quieren descargar primero. O que las descargue una persona. Y luego la ven como un grupo. Tal vez sea recomendable. Por cuestiones de conectividad. El curso termina en la quinta semana. Con un foro. Con una encuesta. Y en esa encuesta. Le hago preguntas sobre el futuro de los CTC. Y su experiencia en el curso. Bueno, muchas gracias. Espero compartir con ustedes las próximas cinco semanas. Y que tanto aprendan sobre Moodle un poco más. Como sobre la futurología. Sobre los CTC. Y tengamos una discusión productiva. De qué podemos hacer para mejorar el futuro de los CTC. Gracias.